En definitiva, se trata de mujeres, todas ellas, que desde su labor pública o familiar, desde el reconocimiento social o desde el anonimato, han luchado por la democracia en un año en el que celebramos el 40 aniversario de la Constitución del 78, reforzando con su ejemplo los valores democráticos basados en la solidaridad, en la libertad y en la igualdad, pero que no pueden ser solo para la mitad de la población, sino que tienen que ser para el conjunto de la misma.